hemos aprovechado que este fin de semana es la copa catalana internacional de bañolas para subir aquí aprovechar que está el kmc orbea concentrado aquí en bañolas y hacerles una visita tenemos a olivera vélez olivia qué pasa qué tal cómo lo llevas esto da vida de pro muy dura es muy dura aparte como ya sabes un equipo francés con una mezcla de corredores y mezclo idiomas estoy mezclando idiomas castellano inglés francés está complicado antes que nada saber que están aquí todos concentrados que todos nos hemos hecho un test por esto vamos sin mascarilla estamos aquí en modo burbuja y lo digo porque si veis que no llevamos mascarellas así estamos como veis en una masía y todos aquí en modo burbujilla que habéis hecho explícame algo de estos días bueno pues nos ha hecho la entrega material de las bicicletas de la ropa bueno y un poco testeando no pues todo lo que es el material nuevo que al fin y al cabo los que ya están en el equipo ya habían probado neumáticos bicicletas yo al fin y al cabo es la misma y nada testeando un poco todo y poniéndolo todo a sitio mañana vamos a ver el circuito o sea que te apuntas no ya verás cómo van esta gente una de las partes más importantes para cualquier ciclista y atleta en general es la recuperación estamos aquí con tono que es el masajista del kmc orbea para que nos explique un poco las funciones que hacen porque al final hacéis hasta mucho más que hacemos un poquito de todo empezamos por la mañana ya arrancando con ellos en los entrenos y en fin pues ayudan los de todo lo posible para que los entrenos sea un poco más eficaz si cabe y ya por la tarde pasamos a masaje básicamente y a cuidarlos un poco para que al día siguiente pues puedan rendir suficientemente bien y recuperen mucho antes hola buenos días estamos ya en el circuito de bañolas estamos con malen que es la corredora del kmc orbea where is your plan for today so today we are two days out from the race and that means a recovery day so one hour super easy just riding spinning the legs and checking the course and where is your expectation for this season well i have pretty high expectations it's an olympic year and it's like yeah i think it's the most important year of my career so far so yeah i just hope that i can get a good momentum for the start of the season and carry it through i think lichoe is doing some intervals and we are in the way so it's perfect it's a very hour it's a very hour my family meeting yeah intervals how is that mal sort of a break yeah 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 one more time you join me no come with you no 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 piano piano in a team we have to follow different goals can be sports goals i mean of course we are a sports team so we try to win races behind this we have different goals and i'd say the most challenging on a week like that and a train camp is we have so many goals is try to put the priority and do the things at the right time at the right moment decide what we do at what time si algo he flipado estos dos días que he estado aquí infiltrada en el kmc orbea ha sido la de horas que trabajan los mecánicos es increíble como dejan las bicis todas brillantes con el mismo que lo tratan o sea pulían la bicis increíble o sea pulían la bicis increíble here on the training camp firstly we prepare all the new bikes for the new season we use this training camp to test all the new equipment new bikes and prepare everything for the races that come in the season and day by day it's basically checking the bikes before every training preparing the bikes after the training we clean the bikes we check everything again and the next day we repeat the same procedure is that i don't know what to ask you con tono que es el ciclista el fisio perdona perdona oh sorry oh sorry don't worry bueno amigos vuelvo a casa después de dos días aquí infiltrada en el equipo kmc orbea y nada espero que os haya gustado el vídeo de cómo es la vida dentro de un equipo profesional agradecerles la hospitalidad que me han tratado súper bien y espero que os guste el vídeo nos vemos pronto besos